Sí, está un poco desierto. Puede que el centro de evacuación esté más adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diga! ¡Aaaay! ¡J staple! ¡No! ¡Que muerto hacia abajo! ¡Gracias! Te la debo. La última hora. El rochín me va a palmar. Oh, sí. ¡No! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Yotei! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Wear shutting the door already?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 balas explosivas Oh, shit! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre de Dios! Preparado en diez minutos, campeón. De acuerdo, hoy es camino. Tiempo estimado, quince minutos. Esperad ahí, por favor. ¡Madre de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!